A dos años de aplicación del sistema de retención infantil, según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, se logró reducir en un 54% el número de niños fallecidos en accidentes de tránsito. En la región de Tarapacá en este tiempo se registraron cuatro muertes de niños menores de 12 años. En este sentido, la CONACET llevó a cabo una campaña de información en la Plaza Arturo Prat para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del uso de sillas infantiles para reducir accidentes y muertes. El llamado que quiero hacer a toda la gente es que ocupe, utilice de buena manera estas sillas de niños, estos sistemas de retención infantil, porque lo que queremos es poder prevenir esos accidentes y esas muertes. Hasta ahora, estos dos años, hemos lamentado la muerte de cuatro menores de 12 años, que, insisto, eventualmente si hubiesen sido trasladados en un sistema de retención infantil debidamente anclado o instalado, podríamos no estar lamentando esa muerte. Desde la CONACET están conscientes que la utilización de estas sillas infantiles representa un costo elevado para las familias numerosas. Nosotros estamos conscientes de que es una normativa difícil de implementar si sumamos factores como puede ser una gran cantidad de hijos o un vehículo pequeño. Nosotros hemos hecho prueba que en un vehículo mediano pueden caber tres sillas, algunas mirando hacia adelante, otras para atrás, pero pueden caber tres sillas bien instaladas. En ese contexto, llamamos a la gente a que se informe, se contacte con nosotros en caso de alguna duda, en www.conacet.cl y nos pueda transmitir sus dudas. Los psiquiqueños y extranjeros consideraron que este tipo de campañas son necesarias para cuidar la vida de los niños. En los vehículos lo más importante son los asientos de los niños, para que estén más seguros, porque yo creo, como me dice la señorita, que pueden noquearse la cabecita. La importancia de la silla es una cosa muy interesante porque están preveniendo cualquier tipo de accidente a cualquier guaguita, ¿me entiendes? Y es una protección. Bien, bien, porque hay más antes cosas y como yo no usaba esta silla, entonces como ya hay una nueva ley creo, entonces me parece bien, bien más para el cuidado de ellos más que todo, porque siempre hay un accidente. La información que me entregaron muy buena, satisfactoria, dado que había puntos que desconocía de la instalación de los puntos de anclaje en la silla y me aclaró bastantes dudas que tenía con el respecto. De hecho tengo dos niñas y las dos usan sillas de auto desde que nacieron. Los encargados de fiscalizar este sistema de retención de niños son los carabineros. Recientemente se han duplicado el número de infracciones por el no uso de las sillas infantiles, por lo que la CONACET insiste que es importante el autocuidado, que la prevención comience desde casa y se puedan salvar vidas.